¿Dónde están esas amigas de flor que están todas tan azules? ¿Y si subís con ellas? Venga, subid todos para arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que estamos tratando, Mari! ¡Vamos, Mari! ¿Qué estamos tratando? ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¿Cómo vas a quedar conmigo? ¿Vas a llegar? Tienes que subir a arriba para que te vayas ¡Vamos! ¡Vamos!